¿Alguna vez te has preguntado, qué necesito para sentirme bien, para sentirme completo? ¿Un carro nuevo? ¿Una nueva casa? ¿Alguna vez has sentido que las cosas a tu alrededor te ahogan, no te dejan respirar? ¿Cuántas veces le has gritado al mundo, qué necesito para ser feliz, para estar en paz? ¡Una nueva casa! ¡Una nueva casa! ¿Alguna vez has mentado al mundo, qué necesito para ser feliz, para estar en paz. En mi búsqueda de superhumanos por Latinoamérica, estoy a punto de conocer a uno de los hombres más fuertes del mundo. Pepe, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Estoy considerado como un superhumano por Latinoamérica y pertenezco al team de NutriPoint, lo mejor en suplementación. Y quiero decirte que en este gimnasio, Fashion Gym, encontrarás un entrenamiento espectacular. Acabo de estar aquí, no te lo pierdas, aquí en el Cusco. Los invito aquí a San Jerónimo. Bueno, amigos, los esperamos aquí en Fashion Gym, que está ubicado en Avenida Mancocapa, edificio Hoover Plus, que contamos con los mejores trainers. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!